Bueno, como ustedes ya conocen, siempre me gusta exponerles en primer lugar en las imágenes lo que ha sido la agenda. Ahí pueden ustedes ver la cantidad de actividades de todo índole, exterior, interior, de control de gobierno. No quiero detallarlas porque las tienen y ya además tienen ya frecuencia de observar esta valoración del gobierno que ustedes me piden y que con gusto hago. Y como en el análisis en el que voy a utilizar de todas estas actividades, las que son más destacadas, pues ustedes las irán completando. Líneas generales, ya saben ustedes, pues más o menos, para que se hagan idea, estaríamos hablando de 60 o 70 acciones, pues como debe ser, porque eso es lo que exige el gobierno de Madrid. El 2 de febrero tuvimos el foro de empresas. Fue interesante porque hemos cambiado la línea, hemos optado por hacer unos esfuerzos y que sean grandes líneas de financiación, no pequeñas financiaciones. Ya hablaremos de ellas, pero se establecieron con el consenso de todos, fue durante toda la mañana del día 2 de febrero. El 6 de febrero quiero compartir con ustedes la experiencia tan interesante que estamos llevando a cabo de los centros que llamamos los enredaderos. Los enredaderos, yo sé que seguro que ustedes recuerdan que en el primer pleno juvenil hubo una jovencita que dijo, por favor, háganos ustedes centros de adolescentes. Tienen de jóvenes y tienen de niños, no hay adolescentes. Hay cinco ya. El primero fue con la iniciativa de esta joven y ahora tenemos cinco. Les recomiendo que vayan ustedes a verlo, está en el son de María este último. Y podrán ver cómo los adolescentes están ellos organizando, buscan sus espacios. Nos hicieron una exhibición absolutamente espontánea de twerking, que creo que les hubiera gustado mucho a ustedes verlo y seguirlo. El 14 de febrero estuvimos viendo las promociones de la empresa municipal de la vivienda. Ya sabemos que nos gustaría que fueran más rápidas. En algún momento vamos a hablar de cuáles son los plazos en los que se llevan a cabo los proyectos. Todos los que hicieron, los que antes gobernaron y los que estamos llevando nosotros cuando gobernamos. Estuvimos en concreto viendo las que están ya prácticamente acabadas y las que están, como ven ustedes, en estructura. 16 de febrero, Año Nuevo Chino. Eché de menos a alguno de ustedes. Y es una pena, porque es una fiesta preciosa. Es que de pronto Usera se levanta y se convierte en algo que ya es una atracción para Madrid. No solamente porque es un proceso verdaderamente apasionante de integración. Allí oímos y pudimos escuchar a jóvenes chinas que han nacido ya en Madrid, que son madrileñas de nacimiento, que son médicos, que son profesionales. Y además pudimos participar de esta iniciativa que se lleva naturalmente desde el área de cultura. Y que tuvo, creo que fueron en torno a 500.000 personas, 450.000 personas más o menos fueron las que participaron. 21 de febrero, visita a la escuela de cerámica. Es importante que lo recordemos. Hablando con todos los alumnos, me decían, tenemos que conseguir que haya más jóvenes. Hay muchas personas, se valora muchísimo la escuela de cerámica, pero necesitamos que haya más jóvenes. Creo que sí, tendremos que reflexionar sobre ello. Sigamos adelante. Comité transversal del ruido. Sé que esto les va a llamar la atención y me gusta mucho porque es una de las actividades transversales que, igual que hicimos con el comité de limpieza, está dando ya unos buenos resultados. Ustedes saben que el comité de limpieza ayudó mucho a resolver un problema que tenía Madrid. Fíjense que yo les sigo mandando en todos los plenos, le mando todos los datos de la situación, el número de recogida de basura, los índices de ensuciamiento, el número de reclamaciones. Tengo que decirles que me sorprende porque me dicen los encargados del seguimiento de la informática que ninguno de ustedes los consultan. Qué pena. Yo les digo que si quieren ustedes mirar la página 8 y la página 9, pueden ver cómo, por ejemplo, el nivel de ensuciamiento que tiene en este momento la ciudad es el menor. ¿Qué es esto del comité transversal del ruido? Me encantaría decirles que participen ustedes, que vengan a las reuniones. Surge por una preocupación. La preocupación de que muchos vecinos, sobre todo fundamentalmente del distrito centro, entienden que las medidas disciplinarias, las medidas de sanción administrativa no están dando resultado y tienen muchas reiteradas quejas. También tenemos reiteradas quejas de algunos distritos, como sucede en el distrito de Tetuán o como sucede en el distrito de Villaverde. El ruido es un problema extraordinario, muy importante, que hay que abordarle. Y estamos desde aquí haciendo un análisis de las sanciones, análisis del procedimiento sancionador en el que vemos que están todos estos organismos implicados. Es muy interesante. Tenemos ya muchas conclusiones. Ya se las iremos trasladando a ustedes. Pero he querido que lo sepan porque forma parte de una de las actividades que se está consolidando en este mes de febrero. En este mes de febrero ha empezado finalmente la obra material en sí mismo del Palacio del Capricho. Ha empezado exactamente el día 6 de este mes de febrero. Me gusta y por eso les he puesto, aparte de estas imágenes que ya les dije en cultura, que forman parte del principio del making of de este museo. Es un cuento que se va a dirigir a los niños para que sepan bien lo que significa la duquesa de Osuna y el museo que estamos llevando a cabo. Pero yo creo que simplemente que vean ustedes lo que significa desde la entrada en Plica, el 11 de agosto, hasta que por fin se hace la firma del contrato en 5 de enero. Es interesante. Ya hablaremos sobre ello. Son los cronogramas. Es la manera, es los pasos obligados por los que lleva la contratación administrativa. Cuando tengamos ocasión de profundizar más sobre eso lo veremos. Pero, en fin, simplemente les puedo decir que con un gran esfuerzo hemos conseguido adelantar un mes el comienzo de las obras. Ojalá podamos seguir haciéndole lo demás. Seguimos en febrero. En febrero hemos tenido una grave preocupación, muy importante, que nada tiene que ver con alguno de los comentarios a los que se ha referido el señor Martínez Almeida. Hemos tenido una gran preocupación porque a través del SAMUR se nos comentó que estaba habiendo un número de personas refugiadas, demandantes de asilo, que estaban llegando a Madrid y que se estaban quedando en la calle porque teníamos absolutamente saturados todos nuestros recursos de invierno. ¿A qué se debe este fenómeno? El fenómeno es complejo, lo estamos estudiando, pero por encima del fenómeno están las personas. Y lo que Madrid nunca puede consentir es que haya personas que se quedan en la calle porque no somos capaces de darle un alojamiento cuando lo necesitan. Y eso nos ha hecho que de una manera inmediata hemos tenido que buscar alojamiento para todo un número de personas que son demandantes de asilo. Entendemos que no nos corresponde a nosotros, pero no queremos discutir. Si están en la calle les vamos a acoger. Y hemos tenido que ingeniar rápidamente lo que van a ver ustedes aquí, que es en el Colegio General de los Ríos, que estaba vacío, ingeniar inmediatamente un hostal, un sitio donde la gente pudiera dormir. Todo esto se agrava muchísimo porque no sabemos bien, estamos en contacto con la Comunidad de Madrid, para que se nos diga el motivo por el que efectivamente a todos los demandantes de tarjeta roja se les ha retirado la renta mínima de inserción. Nos preocupa muchísimo y estamos haciendo todas las indagaciones, pero esto Madrid no lo puede consentir. Madrid no puede consentir que haya personas que no tengan donde cobijarse. Sabemos que son demandantes de asilo de diversos focos de países y contamos con la forma. Tenemos que buscar una solución. Mientras tanto, hemos implantado esta. En febrero también tuvimos las jornadas de descentralización municipal. Tuvimos la suerte de tener alcaldes de Málaga, de Vigo, de Medellín, de Berlín, algunos exalcaldes como los alcaldes de San Sebastián. Y junto con eso seguimos adelante. Algunas actuaciones a nivel distrito que son esenciales, como son los equipos de actuación distrital. Es también los equipos de actuación distrital. Yo creo que han dado un resultado extraordinario. Hemos conseguido volverlos a poner en marcha en diez distritos y están llevando a cabo lo que ustedes saben. Y no quiero tampoco extenderme demasiado para intentar aprovechar el tiempo debidamente y poderles exponer todo. También en febrero. El 7 de febrero del 2018 el Ayuntamiento de Madrid ha asumido la presidencia del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana. Y a su vez, a través del Delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, el concejal señor Barbero, estuvimos presentes en la cumbre de Alcaldes Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud. Todo eso, mientras que estamos allí, asumimos la representación que precisamente el EFUS quiere que asumamos, seguimos trabajando en lo nuestro. Y hemos trabajado en los proyectos nuevos, como es el servicio de intervención en la salud comunitaria al final de la vida, y seguimos trabajando en los programas muy importantes de intervención grupal y comunitaria para la prevención de la soledad no deseada. Piensen que cuando empezamos a hablar de esto nosotros no sabíamos que nada menos que en Gran Bretaña se ha destinado un ministerio específicamente para combatir el problema de la soledad no deseada. Es importante. Seguimos en esa línea. El 26 de enero se llevó a cabo la adjudicación de la empresa Ortiz y estamos pendientes de que en finales de este mes, primeros, creo que va a ser más bien en marzo, comiencen las obras en la Gran Vía. Estamos deseando que comiencen para dar ese paso que es decisivo, pero al mismo tiempo que eso, seguimos trabajando, seguimos trabajando, seguimos gobernando y seguimos poniendo en marcha precisamente un estudio nuevo sobre la movilidad en el eje viario que recorre el norte a sur del área central de Madrid. Y lo tienen, lo pueden ir mirando, simplemente es saber que exista. El amor no duele. Es una campaña que hace el área la delegada de política de género y diversidad, trascendente. Conseguimos nada menos que 700.000, 690.000 visualizaciones en redes sociales. Pensamos en la gente joven, en la necesidad de prevenir esa violencia que sabemos que es algo verdaderamente lesivo para una ciudad como Madrid. El amor no duele. Del 9 al 19 de febrero. Área de participación. Bueno, el 22 de febrero, encuesta de calidad de la vida. No sé, quiero pensar que a todos les gusta y que no van a ver simplemente su visión muy localizada y muy partidista y que no van a seguir, bueno, lo van a seguir diciendo, pero por lo menos pongan en duda todo eso que piensan que es ese calvario para los ciudadanos de Madrid. Piensan todo lo contrario. Nunca se había obtenido un nivel mayor de satisfacción en los ciudadanos de Madrid. 7 de febrero, autobuses eléctricos, mírenlos ustedes, qué gusto, ya estamos funcionando. Pero junto con eso también tenemos nuevas líneas, nuevas líneas importantes, ordenanza de movilidad y la primera consulta pública de la nueva ordenanza de limpieza. Ya saben que nos referimos a la consulta previa que reguló el artículo 133 de la nueva ley de procedimiento administrativo de 2015, que es tan extraordinario e interesante porque pregunta si efectivamente se debe o no se debe hacer la ley. ¿Tuvimos problemas? Claro que no. Cuando no se tienen problemas en un gobierno, nada menos que las filtraciones de la lluvia de nueve túneles, que nos obligó a tomar medidas, medidas muy importantes, que en este mismo momento forman parte de una cuestión judicial que estamos debatiendo, pero que nos ha permitido quizá mejorar el diálogo con la empresa y sobre todo la eficacia para evitar que vuelvan a estar cerrados esos túneles. Nos dicen que va a volver a cambiar el tiempo, puede ser que vuelva a haber lluvias. No nos preocupa, lo conseguiremos, no podemos consentir que por interpretaciones diferentes con las concesionarias nos encontremos con que tenemos necesidad de hacer reparaciones en los túneles y no se pueden hacer. Economía y Hacienda, seguimos dando los pasos. Hemos finalizado la segunda fase del proceso de integración en la plataforma de la contratación del sector público. Saben que tenemos que poner en marcha la nueva ley de contratos del sector público. Estamos en ello. Tenemos avances de transparencia en el plan de actuación que se llevó a cabo el 8 de febrero en la agencia tributaria. Hemos conseguido el convenio para el impulso, la internalización de las empresas madrileñas entre el ayuntamiento y la Cámara. El 6 de febrero de 2018 se llevó a cabo esa firma del convenio. Tenemos ya preparada la exposición de la hemeroteca municipal y, como ha acabado el mes, pues ha acabado, yo creo, con algo importante. Claro que sí, es muy trascendente el que en este momento tengamos ya el anuncio y por eso saben ustedes que me voy a retirar, me voy a ausentar un poquito del pleno porque yo creo que tenemos buenas noticias. La FEM, la Federación de Provincios y Municipios, ha conseguido algo importante. Ha conseguido, según nos han dicho, el que podamos tener una nueva perspectiva de lo que son las IFS, que va a permitir el que se puedan utilizar los remanentes que necesitamos en beneficio de la ciudad, en beneficio de los intereses de los ciudadanos. No lo digo yo, he oído al señor Montoro decirlo esta mañana por la radio y todo eso lo hemos conseguido por los ayuntamientos unidos. No, querido portavoz del Grupo Municipal, esto no es partidario, estamos todos. Están los alcaldes del Grupo Popular, están los alcaldes del Grupo Ciudadano, están todos los alcaldes, porque estamos consiguiendo que efectivamente acabe una regla de gasto que nadie la queremos porque consideramos que no es conveniente. Y ya sí, acabo, y les digo, acabo pensando en sí, efectivamente, en ARCO. ARCO no fue tampoco ningún acto partidario, fue algo que debíamos hacer en defensa de Madrid y lo hicimos todos. Y yo sé que todos los grupos apoyaron para evitar el que se llevara a cabo una censura que nos hubiera dejado a Madrid como una imagen de una ciudad en la que no existe libertad de creación, que no existe libertad de expresión. No lo podíamos tolerar, queridos compañeros. Sé que todos los secundarios en absoluto fue ninguna falta de cortesía para la Casa Real. Naturalmente que la Casa Real estaba absolutamente informada y en modo alguno hubo nada que tuviera que ver en relación con ningún defecto, solo sí, algo muy importante, con el efecto. El efecto de conseguir que se revocara una decisión que había apoyado incomprensiblemente la Comunidad de Madrid y que tuvo el valor, porque siempre el que se equivoca y rectifica debe tener nuestro apoyo. Y por tanto yo apoyo esa rectificación que lleva a cabo la Comunidad de Madrid, pero sí os digo que creo que no hubiera sido posible esa rectificación si todos nosotros no hubiéramos sido capaces todos, y os lo agradezco, de decir que en Madrid no puede haber censura al arte. Nunca la va a haber. Nos gustará o no nos gustará, pero nunca puede haber censura al arte. ¿Y esto significaba un abandono a los galeristas? Claro que no. El domingo por la mañana estuve allí, estuve con todos ellos y pude contemplar además algunas de estas maravillosas obras que no quiero por menos de citar. Son fotografías privadas, pero ante una obra, por ejemplo, como la de señora Teresa Lanceta, me parecía que era un homenaje también, ahora que empezamos el mes de las mujeres, el mes de la gran revolución feminista. Teresa Lanceta es una obra, es una artista que hace una obra de pintura, de arte y de costura. Es un cuadro con costura. Me ha parecido que era una manera bonita de acabar esta comparecencia sobre mi valoración del gobierno.